Hola, ¿qué tal amigos de Frutichero Show? Sí, como ves acá vamos a hablar de Tekashi y es que al parecer parece que su situación no está nada pero nada bien y es que recientemente pudimos ver a Tekashi que fue detenido, ya te traje toda la información, quizás te la dejo por aquí pero eso no es el todo o toda la información ya que al parecer le suspenden la audiencia y ¿por qué se la suspenden? porque fue Yailin, su pareja, actual pareja, a decir que él nunca le ha tocado un cabello así que entonces te caché en esta oportunidad, el juez prácticamente no le creyó y la mamá sigue manteniendo la versión donde dice que él si le pega la castiga las en broma por llamarlo de alguna manera y que también es capaz de matarlas, no solamente a su suegra, o sea la mamá de Yailin, sino también a Yailin y a Catalilla, hija de Anuel, cosa que es bastante delicada y ya con esta declaración es donde yo veo que la tiene muy, pero muy, pero muy complicada Tekashi 6ix9ine la única solución que yo creería que verla, porque le volvieron a suspender la audiencia porque la juez entonces no está entendiendo qué es lo que está pasando acá es que Yailin convenza a su mamá de que Tekashi es un santo de todos los santos y ella cambia la versión, cosa que lo dificultó porque la misma mamá de Yailin le dijo a Alofoke Santiago Matías que iba a mantener el 100% de sus declaraciones, así que amanecerá y veremos pero hasta los momentos, como lo dice ese título, seguirá preso, seguirá detenido Tekashi 6ix9ine ¿Qué piensas acerca de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios antes de suscribirte, es gratis, no te cobro nada, comparte este video como siempre te digo con tus panas, primos, hermanos, no viajes a mate después, amigas, primas, con todo el mundo y ya tú sabes para qué, el flow los acompaña, no vemos ahorita Ah, y el link está abajo, si quieres ver a Tekashi cuando está saliendo de la cárcel a Tekashi, a la gente reclamando y pidiendo en República Dominicana que lo liberen y también a Yailin saliendo y entrando del juzgado, no vemos ahorita link abajo, ok, que el flow los acompaña